Los crecientes niveles de violencia contra periodistas en México han incentivado la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la creación de una alerta temprana para la atención inmediata de casos de agresión y la identificación de situaciones urgentes. Así lo señaló el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez. Con la alerta 6 queremos mantener y ampliar los contactos que tenemos con sociedad civil en todas las entidades de la República Mexicana. Para el conocimiento de eventos de agresiones a periodistas. En la ceremonia del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas, el titular de Derechos Humanos enfatizó que los números son alarmantes en el país. Desde el año 2000 han ocurrido 107 homicidios de periodistas. 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005. Se han registrado 47 atentados a medios de comunicación desde el año 2006. Finalmente, a partir del 1 de enero del 2010, se han recibido 488 quejas por agravio a periodistas en este organismo nacional. El mayor índice de homicidios contra periodistas se registra en cinco estados de la República Mexicana, donde han ocurrido seis de cada diez muertes. Estaca, Veracruz, con 14.9% de los casos. Seguido de Tamaulipas con 12.1% de Guerrero y Chihuahua, ambos con 11.2% de los homicidios. Y Oaxaca con 9.3% de esos casos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, se refirió a la detención de los dirigentes de la CENTE en Oaxaca. Se han cometido delitos y a partir de ello ha correspondido a las autoridades judiciales determinar lo conducente y serán seguramente ahora sobre todo autoridades judiciales quienes resuelvan la situación jurídica. Será a partir de enero del próximo año cuando la alerta 6 que propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos atienda las posibles agresiones contra los periodistas en el país. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC. ¡Gracias! ¡Gracias!